Ligado desde hace 16 años a la música, la actual situación económica hizo que Sabici animara a montar su propio negocio. Batería de la Central Orquesta de la Puebla de Almoradiel compaginaba la gira de esta con su trabajo en la industria, hasta que llegó el momento de convertir su afición en esta aventura empresarial. Llevaba 16 años trabajando en la industria, en Villacañas, en la industria maderera. Lo que pasa es que por los motivos de la situación faltaban los pagos, entonces ya llega un límite en que la cabeza da vuelta. Si uno se plantea, teniendo un hobby que te gusta, ¿por qué no el hobby hacerlo tu vida? Y bueno, pues intenté que me arreglaran los papeles para poder invertirlo en el negocio y aquí está. La Puebla de Almoradiel cuenta con una larga tradición musical. Son numerosos los aficionados y vecinos que forman parte de alguna de sus diversas agrupaciones, pero nadie hasta el momento se había animado a montar un negocio de este tipo. En Musical Almoradiel podemos encontrar todo tipo de instrumentos, ya sea en stock o por catálogo, y un sinfín de artículos de primera necesidad, como accesorios, cuerdas, cañas, boquillas, baquetas o parches. Hay mucha demanda musical en Puebla, quizás por eso también fue un incentivo más abrir la tienda, porque a mí me extrañaba en 16 años como músico que no hubiese nada con la tradición musical, banda, escuela, agrupaciones musicales, agrupaciones folclóricas, y que no hubiese nada siempre nos hemos tenido que desplazar a otro sitio para poder adquirir lo que necesitábamos. Y aunque es pronto para hacer valoraciones, lo cierto es que esta nueva tienda musical ha tenido una gran acogida entre los almoradienses. Ahora ya no tienen excusa para acercarse hasta el increíble y fascinante mundo de la música.